Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada veintitrés o veinticuatro. Bueno, el chiste que que no vi nos enfrentamos contra Apoco, sin embargo, tengo entendido y quiero creer que no es la Apoco principal, porque creo que esta alianza tiene dos, pues dos alianzas de Apoco, creo que nos tocó la más débil en potencia, pero que tiene más potencia guerrera, pero entonces, pues bueno, teníamos que tener mucho cuidado contra esta alianza, así que, active potenciador de invulnerabilidad contra esta medusa, porque pues sabía que si quería yo obtener golpe certero contra medusa, tenía que dejar que me golpeara sí o sí, una vez se active su bloqueo automático por tener tres furias, entonces esa fue mi estrategia desde el inicio, lo logramos, me había puesto yo maestrera suicidas para aumentar mi daño, aunque yo perdiera vida, porque en este camino ocho, si ustedes bien saben, pues es un nodo de anticuraciones, ok, no te puedes curar por ningún medio, y si lo intentas, pues siempre vas a tener una desventaja pasiva que no va a permitirte curarte, entonces, pues lo que tenía que hacer era tratar de terminar esta segunda pelea contra este mister fantástico, lo más rápido posible, pero pues estaba yo tratando de ser bien precavido, porque en dado caso que su especial uno a veces es un poco largo, dije, no, 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 vamos a tratar de terminar la pelea sin que nos golpee, porque si nos llega a golpearlo, se puede complicar, y pues bueno, no tuvimos ningún problema en las primeras dos peleas, a pesar de que sí gasté unos cuantos orbes por lo mismo del camino, y aquí amigos, decidí yo al final, nada más irme con potenciador de la invulnerabilidad, lo ideal hubiese sido activar potenciador de una barra de poder, para no tratar, para no arriesgarme tanto en esta pelea, porque fíjense bien, aquí yo en este punto ya tendría mis dos barras de poder, en dado caso que yo hubiese activado esa, ese potenciador, pero dije, no, vamos con el mismo potenciador de una, de invulnerabilidad, así que dije, lo he bajado sin ese potenciador, así que no creo tener ningún problema, ya tenía golpe certeo desde el inicio de la pelea, porque lo conseguí contra esa medusa, así que mi daño iba a ser mayor, en los primeros golpes, y bueno, estaba yo intentando de que cuando yo utilizaba mi segundo especial, conseguir de nuevo mi especial dos, porque tenía esta vez activo el potenciador de ciento cincuenta por ciento, no el de doscientos por ciento, ok, entonces, aquí ya, una vez que ya consigo hacer los ciclos de especial dos, siempre trataba yo de que el Nick Fury no me tirara a poder, pero, uh, corrí con un poquito de suerte que justamente cuando terminé de utilizar ese especial dos, me tiró el especial uno y se quitó todas las cargas de Nick Fury, y pues logré quitarle el imbloqueable mediante ese especial uno que me tiró, y pues al final no me dio problema, afortunadamente la peleamos muy bien, y ahora sí pasemos a la segunda sección, amigos, eh, si notan que mi estilo de pelea está cambiando un poco, es porque, eh, pues era de madrugada, estaba moviéndome y dije, vamos a movernos ahorita que todavía podemos movernos, porque, eh, qué tal si luego no despierto a la hora que se vaya a mover la gente, y dije, ya estoy libre, vamos a movernos de una vez, ya se imaginarán, así que, dije, no, ni Mauser, vamos a terminar de movernos hoy, no sé por qué hice ese gancho, eh, la verdad, eh, ah, ya, lo hice por las cargas de, para que no consiguieras la desventaja de, de bloquea poderes, ok, eh, no es recomendable que hagan eso, chavos, porque como había ganado poder, había ganado yo igual lo que es desventaja de aguijón, eh, cada vez que tú rellenas una barra de poder, consigues una desventaja de aguijón, y si haces poderes, pues pierdes vida, ok, bueno, al final, pues me salió bien la pelea, no sé, ok, otra vez gancho para no desperdiciar las cargas, al parecer, me, estaba yo pensando en eso, eh, pero, en este nodo tenía yo que tener cuidado, porque es nodo de Buffett, ok, de, que si tú activas ventajas, se cura el enemigo, pero, bueno, amigos, ustedes saben, Corvus, una vez ya, una vez ya tiene, eh, todas las, eh, que, o sea, que tengo las misiones, pero aunque ya me las anule, su daño es increíble, tenía ventaja de clase, también, nuevamente, lo pudimos bajar sin problemas, y ahora sí, nos toca darle a esta Ema, amigos, esta Ema Frost en este nodo de subjefe, en el nodo 48, que es nodo de rabia, prácticamente, si mis golpes son superiores al máximo de daño posible que pueda hacerlo, hacerle por golpe, va a conseguir una mejora de furia, entonces, si se dan cuenta, amigos, en este momento, yo ya no quería, eh, cambiarme las maestrías suicidas de vuelta, porque, eh, como les había mencionado, eh, ya la guerra, pues, prácticamente la teníamos ganada en este punto, aún así, obviamente, yo no quería morir, pero, deben de saber que, eh, pues, Void no vale la mano con las maestrías suicidas, porque, pues, ustedes saben que, el fin de Void es, eh, obviamente, utilizar, spamear, el poder 1, para así, tú, poder aplicarle muchas desventajas al enemigo, y así, eh, pues, irle, haciendo bastante daño, como anularle, también, la precisión de habilidades, entonces, como ahora mismo, no puedo hacerle tantos especiales a uno, de hecho, fíjense bien, todavía le queda la mitad de vida esta Emma, y, a mí, igual, ya me queda, más o menos, la mitad de vida, entonces, obviamente, estaba yo, un poco preocupado, porque dije, mmm, ojalá, ojalá, y no se me complique esta pelea, porque, vaya, que se me está empezando a complicar, eh, vean nada más, o sea, eh, tuve la fortuna, me atrevería a decir, que la Emma era rango 5, y, así mismo, también, como que tuve la mala suerte, porque, si se fijan bien, en dos golpes que ya le hice, ya le activé lo que es, dos veces furia, entonces, su daño aumenta, obviamente, y me quedan tres, para que aumente, eh, se vuelve imbloqueable, entonces, eh, estaba un poco preocupado de decir, pero, aún así, este, eh, supimos controlar un poco la pelea, después de todo el error que hice, que vieron que me alcanzó a dar su primer especial, y se complicó, entonces, decidí ya no hacer ningún especial, es dejar que se muriera con las desventajas, lo logramos, y terminamos la pelea con 32% de vida, y vaya que se complicó, amigos, la verdad, vaya que se complicó, parecía la primera baja de, de esta temporada, eh, y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, eh, no salimos de MVP, pero, Reinaldo sí quedó, así que, Rey, felicidades por el MVP, felicidades a Deviant, y a Kodek también, Kodek de hecho es del grupo 1, sacando ahí la casta por el grupo 1, muchísimas felicidades a todos, chavos, eh, me tocaba darle a otra pelea, me tocaba darle al jefe, pero, pues, eh, no me desperté, de hecho, en el momento que me estaba moviendo, pues, era de madrugada, y, pues, al final, eh, ya no pude darle al jefe de Doom, le iba a dar con Void, para eso había llevado prácticamente al Void, aparte de la pelea con la de Emma, pero, pues, no pasa nada, eh, al final, tuvimos una muy buena guerra, una excelente guerra, no morimos, comenzamos no solo eso, sino que, pues, ya tenemos la primera victoria de esta temporada, esperemos y continuar así, porque, a pesar de haber sido una guerra difícil, eh, tanto para nosotros como para todas las demás alianzas, incluida la de a poco, eh, pues, nada más morimos seis veces, lo cual, eh, eso habla muy bien, porque fue guerra en Nochebuena, imagínense, fue guerra en Navidad, todos celebrando, todos pasándosela bien con su familia y todo, y aún así, pudimos terminar la guerra con seis bajas, me, me alegra mucho, pues, eso es bueno, y, y, pues, esperemos continuar así, eh, otras alianzas tops dieron más de diez bajas, hasta quince bajas, entonces, estamos bien, yo creo, confío mucho en este equipo que se armó esta temporada, y, pues, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito, y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, primera guerra, quedan once más, podremos, podremos alzarnos con el título número uno nuevamente, o ya no. Veamos cómo procede esta temporada, chavos, pinta bien, así que, ahora sí, cuídense mucho, amigos, nos vemos en el siguiente video, bye.